Lamento no contestar directamente a su pregunta, pero es que no puedo terminar este programa sin hacer una alusión al comportamiento de Adolfo Suárez y Llana cuando han intervenido los hijos de criminales, los herederos de los criminales de ETA han salido a la tribuna. Lamentablemente tenemos un parlamento en el que los herederos de los criminales de ETA pueden salir a la tribuna a mofarse del resto de los españoles, a mofarse del resto de los diputados, a chulear de sus bravatas y de sus... siempre han sido unos jodidos cobardes, pero salen ahí como si fueran algo, ni han sido nunca nadie más que criminales y estos son hijos de criminales, nietos, sobrinos de criminales. Se ha exigido tantas veces a tantas instituciones pedir perdón, fíjate, a la Iglesia Católica por los casos de pederastia o a España por la conquista, estos desgraciados que han matado a inocentes, a niños, a mujeres, que han sido los más viles y cobardes criminales que ha tenido España en los últimos 40 años, estos no han pedido perdón y no solamente no han pedido perdón sino que se permiten homenajear con la quiescencia, con la complicidad a veces incluso de instituciones españolas de homenajear a quienes han matado impunemente. Bueno, hay un montón de casos todavía de asesinatos de estos tipos por resolver y yo quiero hacer aquí un elogio grandísimo a Adolfo Suárez Illana, que ha tenido la hombría de hacer una posición, una postura pública de desprecio a semejantes personajes que no merecen el más mínimo respeto ni consideración.